Dios me eligió, antes de que fundara el mundo Para ser suyo, Él me formó Y me dejó escoger, me dio la libertad Dios me amó, aunque yo le negué, Él me amó Cuando perdido estaba, Él me encontró Enviando a Jesús para morir por mí ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? Los sueños del mañana, pena o tristeza La necesidad o la riqueza La enfermedad o la prosperidad En todos soy, con Cristo vencedor Pues la victoria, ya la ganó Jesús Seguro estoy, que ni la muerte Ni ángeles, ni principados Ni lo alto, ni lo presente, ni lo futuro Seguro jamás podrá, cosa alguna Separarme del amor de Dios Seguro estoy, que ni la muerte Ni ángeles, ni principados Ni lo alto, ni lo presente, ni lo futuro Seguro jamás podrá, cosa alguna Seguro jamás podrá, cosa alguna Separarme del amor de Dios Del amor de Dios Del amor de Dios De Dios De Dios De Dios Gracias.